Hola, en este video vamos a ver diferencia de cuadrados con racionales y exponentes literales. En el ejemplo 1 tenemos que factorizar a a la 2 partido 9 menos 16b a la 2 partido 25. Notamos primero que es una diferencia y determinamos la raíz cuadrada del primer término o minuendo, que es como sigue. La raíz cuadrada de a a la 2 es a partido, la raíz cuadrada de 9 es 3. Ahora vamos a establecer la raíz cuadrada del sustraendo, que es el segundo término, el negativo. Primero, raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16, luego raíz cuadrada de b a la 2 es b, esto partido, raíz cuadrada de 25 es 5. Y procedemos ahora a resolver el caso de factorización. Primero, tenemos la raíz inicial que es a a la 3 menos la segunda raíz que es 4b partido 5, esto que multiplica a las mismas raíces pero ahora sumadas, es decir, a partido 3, ahora en vez de menos colocamos más la segunda raíz que es 4b partido 5 y esta es la solución de esta factorización por diferencia de cuadrados. Para el ejemplo 2 debemos factorizar a elevado a la 2m menos 36b elevado a la 4n. Notamos que los exponentes son literales. Vamos a proceder a sacar la raíz cuadrada del minuendo. La raíz cuadrada de a a la 2m es igual a la misma base y la mitad del exponente, la mitad de 2m es m. Ahora la raíz cuadrada del siguiente término o sustraendo. Primero, la raíz cuadrada del coeficiente 36 es 6 por la raíz cuadrada de b elevado a la 4n es la misma letra con la mitad del exponente, la mitad de 4n es igual a 2n. Ahora procedemos a solucionar. Abrimos el primer paréntesis, colocamos la primera raíz que es a elevado a la m menos la segunda raíz que es 6b elevado a la 2n. Esto que multiplica ahora a la primera raíz que es a la m más la segunda raíz que es 6b elevado a la 2n. Recuerden que un paréntesis va con menos y el otro va con más. Y así se resuelve la factorización por diferencia de cuadrados. El primer ejemplo con racionales y el segundo con exponentes literales. Gracias. Gracias. Gracias.